Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado como de apellido Núñez, de 42 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un vehículo, con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El hecho se dio en el sector de la Cuesta, en Corredores. Las circunstancias que mediaron en el hecho aún no han sido determinadas. El caso está en investigación para determinar con exactitud lo ocurrido. En cuanto al móvil, de momento no está claro. Por el modo de operar, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Agentes judiciales se realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso quedó bajo investigación.